Uno de mis ingredientes favoritos es el queso seco de la Sierra de Nayar. Producto de tiempo, de añejamiento. Es increíble como un solo ingrediente puede hacer el cambio para un platillo o para muchos. Tener estos productos se da por una serie de ingredientes. Una buena leche gracias a un buen pastizal que alimenta nuestras vacas. La técnica de los queseros que hacen que funcione la hechura de este queso. Después la naturaleza que nos regala la temperatura, la altura de la Sierra de Nayar. Ese queso pasa a la Sierra de Nayar que se añejan en cuevas que están entre 1,900 metros sobre el nivel del mar hasta 2,200. Y cuando lo pruebas, de verdad es como tocar el cielo. Sí les tengo que decir que me siento profundamente orgullosa del trabajo de la gente, de la naturaleza de mi tierra y de juntos tener en un solo plato la perfección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!